María Tomás 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 Ella priva de buena masa, ella tendrá el precio Pero si yo le enamoro, ella me tendrá que amar María Tomás, ay, no le le valen más María Tomás, ay, no le le valen más María Tomás a la regalosa, no sé qué casas hay Pero se le ha de poner las cosas que se va a quedar María Tomás a la regalosa, no sé qué casas hay Pero se le ha de poner las cosas que se va a quedar María Tomás, ay, no le le valen más María Tomás, ay, no le le valen más Ella priva de buena moza, ella tendrá el precio Pero si yo le enamoro, ella me tendrá que amar María Tomás, ay, no le le valen más ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Qué cosa! María Tomás a la regalosa, no sé qué casas hay Pero se le ha de poner las cosas que se va a quedar María Tomás a la regalosa, no sé qué casas hay Pero se le ha de poner las cosas que se va a quedar María Tomás, ay, no le le valen más María Tomás, ay, no le le valen más Ella priva de buena moza, ella tendrá el precio Pero si yo le enamoro, ella me tendrá que amar María Tomás, ay, ella priva de buena moza, ella tendrá el precio Pero si yo le enamoro, ella me tendrá que amar María Tomás, ay, no le le valen más María Tomás, ay, no le le valen más Oye María, tu prive ñoña, pero yo también soy bueno Vaya Sí, mi carro Ella priva de buena moza, ella tendrá el precio Pero si yo le enamoro, ella me tendrá que amar Ella priva de buena moza, ella tendrá el precio Pero si yo le enamoro, ella me tendrá que amar María Tomás, ay, no le valen más 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 María Tomás, ay, no le valen más